Yo soy como el tigre viejo, me gusta en la carne tierna Empezando en el pechito, terminando entre las piernas Empezando en el pechito, terminando entre las piernas Prenda de mi corazón, florcita de carayullo Cuando me estarás diciendo lo que queda, todo es tuyo Cuando me estarás diciendo lo que queda, todo es tuyo Quisiera pasar el río sin que me sienta la arena Al amor ponenle grillas y al diablo echas de cadena Al amor ponenle grillas y al diablo echas de cadena Al amor ponenle grillas y al diablo echas de cadena Al amor ponenle grillas y al diablo echas de cadena